Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo vuelvo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Bailando